A punto de dar el chanclazo andamos todos los méjicos ciudadanacos con tanta revolturencia en las políticas nacionales, estatales y locales. Ah, sí, sí, también vamos a dar el grito de independencia. Y encima de los tejes y manejes políticos, ¡que viva México! Y que todos los políticos balines se queden con el hueso en el pescueso. Los políticos no pueden ver nada nuevo porque luego, luego quieren también. Primero pasa la suspensión de la sesión en el Congreso y el cabildo de Durango Capital al despapalle también. Porque el regidor perderín Alfredo Santi Esteban se reveló ante la sesión de cabildo. Desde el momento que el exalcalde Herrera Caldera pidió su licencia definitiva, lo desconozco como alcalde. Y lo he estado desconociendo hasta la fecha. El día de hoy yo solicito la palabra para pedirle que esta sesión la presida del primer regidor Colomar Calalei y no Matuc. No se me permite, en protesta procedo a retirarme. Considero que estaban atropellando no solamente los derechos de un servidor como regidor de posición, sino los derechos de toda la ciudadanía. Y no faltó quien le revirara la versión, ni más ni menos que sus compañeros regidores, brillistas. Por ejemplo, a Arturo Llanes, a él le parece lamentable. Y me parece una actitud irresponsable, una actitud que la verdad inmadura totalmente de parte de mi regidor, del regidor Santi Esteban. Porque es una circunstancia que es lamentable que se esté dando en el Congreso y ahora aquí en el cabildo. Un grupo de políticos porriles, así le podría llamar, un grupo de políticos porros, que han buscado asilo en un partido político y que desafortunadamente le han cerrado las puertas a este grupo porril. ¡No hombre! Y José Luis Cisneros hasta solicitó que lo castiguen con todo un día de salario. Y como las niñas de primaria, si acumula tres, va para Juárez. Ahí, obviamente, ante su actuación impertinente, por una deducción jurídica que él no sé de dónde la sacó, él no reconoce a Matú como presidente municipal, pero bueno, pues el problema es de él. El problema es de él. Y con base en eso, yo creo que la verdad, no tenía ganas de trabajar. Repito, no traía ganas de trabajar e inventó un pretexto. Entonces yo por eso solicité que se le aplicara la sanción que establece también el propio reglamento del ayuntamiento, que es que se le quite un día de salario. Ah, si se acumula tres, se acumula tres, entonces puede correr riesgo hasta que se le desconozca. Y como dijo Pancho, hoy toca el premiote que se sacan los politicuchos más pendencieros de la política. ¡El pañal de oro! ¡Y aquí están los nominados de la semana! Jorge Meade dispensar, delegado Prillista en Durango, no más por andar de amarranavajas. Pepe Posadas, por la descaradez del fuego, amigo. Alfredo Herrera Deras, por sacatearle a los improperios de una señora y suspender la sesión del congreso. Y el ganador, Alfredo Enredaderas. ¡Va a ser recoger su premio pañal de oro con nuestro patrocinador oficial, El Patito Feliz, en calle 5 de febrero pasando al Hospital General y calle Francisco Imanero junto a la Mercería Iris.